Música Muy contentos se mostraron los ganadores del concurso fotográfico Bienvenido Año Escolar 2016 y quienes publicaron una instantánea de su primer día de clases y la subieron a las redes sociales de la Corporación de Educación Municipal de Maipú. Sí, bueno, la verdad es que es un concurso que se hace todos los años con la corporación, así que agradecer el entusiasmo sobre todo de las mamás y los niños que han sido premiados tanto del Colegio República de Guatemala como del Colegio de las Américas. Así que solo desearles éxito este año y agradecer el espíritu de entusiasmo que tienen para partir este año. Están muy bonitas las fotos, las campañas que hicieron las respectivas mamás y sus papás, digamos, para poder que estas fotos fueran vistas también por sus compañeros y felicitaciones. Los ganadores de este año fueron Nancy Moya y su hija Emilia Rojas de la Escuela Las Américas, y Juana Farías y sus hijos Alonso Becerra y Benjamín Becerra del Colegio República de Guatemala. Me da un gusto estar aquí con todos y con mi mamá, mi papá, con todos aquí. Me han detenido, aparte que ella igual estaba ansiosa porque yo le explicaba, mira, participé en el concurso, etiqueté, moví a la tutía. Y ahí fuimos buscando like, mi hermana etiquetó a más amigos para que le dieran más like. Los ganadores fueron seleccionados por la cantidad de likes que tenían sus publicaciones en el perfil de Facebook de la corporación, lo que se tradujo en una moderna tablet como premio al mejor trabajo fotográfico.